Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados. Los profesionales de la comunicación han denunciado que los principales enemigos de la libertad de expresión son el crimen organizado y lamentablemente el Estado. Los asesinatos, los exilios, la censura y la represión gubernamental hacia los periodistas y los medios de comunicación se han convertido en una regla en nuestro país. Ser periodista en México se ha convertido en un oficio de alto riesgo, casi al mismo nivel que significa serlo en países en guerra como Irak. La conferencia de prensa mañanera del Ejecutivo de ayer nuevamente confirman que desde el Estado hay un evidente desprecio y un claro tentado en contra del periodismo independiente. Las declaraciones del presidente de la República ayer en contra de la periodista Carmen Aristegui son una muestra más de que él es su propio referente y que no hay trabajo honesto, valiente o crítico. Al final, lo relevante para él es si le suscriben o no su proyecto político. Esas declaraciones solamente abonan al descrédito y desprestigio de las y los periodistas. En la bancada naranja estamos con quienes todos los días buscan contarnos la verdad. Quien pretende silenciar a los medios de comunicación y a los comunicadores pretende silenciar al pueblo. La bancada naranja no será cómplice. Asumiremos la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía y con quienes ejercen el periodismo de manera libre e independiente. De ahí que proponemos el presente punto de acuerdo. Primero, exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inicie la investigación relacionada con las expresiones, señalamientos y juicios de valor realizados sobre periodistas y medios de comunicación por parte del presidente de la República durante las emisiones de la conferencia mañanera, a fin de garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información de México. Segundo, exhortar respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie la investigación conducente relacionada con la supuesta relación entre el programa Sembrando Vida y los beneficios otorgados a la empresa Rocío Chocolate, señalada en diversos medios de comunicación y hacer del conocimiento público sus resultados. Tercero, exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que se abstenga de realizar juicios de valor, actos de censura y expresiones represivas en contra de los medios de comunicación y de las y los periodistas, garantizando así a las mexicanas y a los mexicanos que ejerzan sin cortapisas su derecho a la información. La bancada naranja pone a las y los periodistas al frente y la libertad de expresión al centro. Es gracias, Presidenta.